Toda la oración de Cristo en el capítulo número 17 de San Juan, es decir, la oración que llamamos sacerdotal, está marcada por la palabra unidad. Que sean uno, que sean completamente uno, insiste varias veces Jesús en su súplica al Padre Celestial. Uno podría decir que como esta oración se sitúa después de la última cena e inmediatamente antes de la pasión en la cruz, uno podría decir que en ese lugar tan solemne, tan completamente único de la vida de Cristo, esta oración viene a resumir, viene a condensar el propósito mismo que Jesús le dio a su vida. A esas horas, prácticamente entregando su testamento espiritual, lo único que podemos esperar de los labios de Cristo es algo así como lo más profundo de su alma, como aquello que quemaba más hondamente su corazón, como aquello que Él sentía que era y que siempre había sido el objetivo mismo de su vida. Eso es lo que Él siente, eso es lo que Él quiere. Y entonces nos llama la atención porque si Cristo está insistiendo tanto en el tema de la unidad, daría la impresión de que Jesús vino a esta tierra solamente para eso, exclusivamente para eso, para buscar esa unidad entre todos, esa unidad de todos en Él. Y la verdad es que el Evangelio de Juan en otro pasaje manifiesta la misma idea porque dice que Jesús había venido a este mundo o vino a este mundo para reunir a los hijos de Dios dispersos. Ese reunir, ese crear unidad, tiene tantísima importancia porque es que toda la obra del pecado es dividir. Lo primero que hace Satanás en aquel pasaje del capítulo tercero del Génesis cuando se describe el pecado de nuestros primeros padres, lo primero que allí hace el demonio es separar, separar a la mujer de Dios, poner por un lado el bien aparente, por supuesto, engañoso, por supuesto, la felicidad engañosa y el bien engañoso que se le propone a la mujer y la obediencia a Dios. Ya en esa alternativa, ya en esa división, está la esencia de todo pecado porque todo pecado es como un pasar por el falso dilema. ¿Voy a ser feliz o voy a ser obediente? ¿Voy a lograr lo que yo quiero o voy a hacerle caso a Dios? Esa es la división fundamental y como fruto de esa división viene la desobediencia y como fruto de la desobediencia viene nuestra separación de Dios y luego, como muestra el Génesis, una vez que nos hemos separado de Dios, lo que sigue es la división entre el ser humano, entre los seres humanos. ¿Por qué? Una vez que nos hemos separado de Dios, queremos tomar el lugar de Dios, queremos ser Dios. Y por supuesto, si yo quiero ser Dios, pues quiero que los demás sean marionetas, sean juguetes que yo puedo manipular. Y por consiguiente, si ese otro ser humano no acepta su papel de súbdito mío, sino que también él o ella quiere ser Dios, entonces vamos a entrar en conflicto. Si todo pecado es división contra Dios y contra el prójimo, la verdadera esencia de la salvación es reconciliación, es unidad en Dios y es unidad con los hermanos. Ahora entendemos un poquito más la oración de Jesús.